Esta va a estar terrible. No, no he podido pedalar para arriba. Quizás le falta un poco más de espacio para... Oh no, está tocando la vía leyenda. Esto está pesado. Estas no son las condiciones para probar ni una neumática. Bueno, esta bicicleta necesitaba el test de Temuco, así que una metida al barro, al menos. Dale, bueno. Ya te saqué. Oh, como cayó el sendero acá. No puedo hablar con el barro porque si no se me llena de barro la boca. Bueno, vieron bici. Vamos a ir despacio por el barro. No, está respaldoso de verdad. Oh, la rueda trasera no hace nada. Oh, qué locura. Bueno, los drenajes que les había contado hace mucho tiempo que teníamos que arreglar, siguen pendientes. Me lesioné entre medio y no hemos puesto tubo. Con la experiencia que tengo acá en Temuco, creo que esto no es tan dable para nadie que está acostumbrado a andar seco. Estoy haciéndole cariño al circuito nomás. Porque si le pido más de la cuenta... Uy, la rueda no agarra nada. No, no, está de loco. Tranquilo ya nomás. La rueda trasera está en la zanja. Eso fue difícil de volver. Ostras, me está ahí loco. Uy, mierda. No me puedo reír con la boca cerrada. Este es el bajoncito. Bueno, una bajadita me deja satisfecho en un día como este. Estoy empapado. Tranquilidad. Uy, uy. Uy, coche, tu madre. No, está guay, está pa'lul. Uy, casi me he deshijo. Me voy, me voy. Esta guay está demasiado peligrosa. Peligrosa, barrosa y re falosa. Cosas de Temuco. Cáchate la diferencia que hace la... Horquilla con tapabarro acá. Donde se come todo el barro para adentro. Lo expulsa. No le cae casi nada la parra. No le cae casi nada. Le cae harto, pero le cae mucho menos. La acabo la bajada. Mierda. No, tengo explicación para eso. Si es que no conocen el barro de Temuco. Te quita todo. Te da un jamón. La bicicleta te la saca. Auto. Voy a parar antes de cruzar la calle. Si, pero... Conje tu mague. Estamos bien. Estamos bien. Por ahí salí yo del cerro. ¿Qué pasa en la casa? Con la rígida babá. Guau. Perdí un poquito de velocidad. Frené mucho. Estos frenos siento que son más potentes que los míos. No. Parece que no. Bueno, bueno. No le gacho muy bien como dobla. O no me estoy ladeando lo suficiente. Siento que no veo nada. Estaba cerradito el sendero o no? Si. Se había poco. Se ha pateado. Se ha pateado. Grande. Sí, cómodo. Se siente como segura igual. Sí. Como en larga. Es muy cómodo. Claro. Que였습니다. No lo esperan. Que no se vea nada. Que no se vea nada. Con cola me refiero a la rueda trasera de la bicicleta, a todo el basculante atrás. Esto está muy divertido. Siento un poquito que quiero ir derecho, estable, rápida. Las curvas tengo que lanzarme más. Ahí por ejemplo, más peso. Es raro que baje la horquilla y que te deje sin ángulo, claro, comparado con una doble. Y que el motor jamás baje cuando tú querías una posición más baja. En la frenate chanta y con la cleta completa en la doble. La buena baja parejita entre comillas. Estas se dan punta. Hice un segmento al final de toboganes que no lo grabé y que empecé a volar mejor. Después de la carrera ayer quedamos perro bollo que ya los bajones... Estos frenos son súper potentes con el disco correcto. Y estoy grabando con lo que queda de batería. Ojalá que llegue abajo. No la cargué ni la descargué de tarjeta. Estoy hablando de huracantera. Qué rica bajada, man. Ay, man, los numáticos ricos. El agarre está bueno también. No la veo, no. como cae de dura en la cola ¿es la misma línea que hace? cuando cae plano con la cola se nota mucho el cambio de dos, la rigida espero que haya sido el neumático me tiré un par de cuadras plano y el primer pencazo lo siento, después me acuerdo que ando en rígido ricos los frenos ricos los frenos, con discos Magura si con otros discos de repente no funcionan con los Galfers igual andan ricos si los Galfers son buenos discos Storm HC Magura no hay sal apretar el freno automáticamente cuando sentí un ruido raro en la transmisión se estaba comiendo la pata zafo por poquito creo que esta buena un palito, ese palito palito de ese palito casi me hace pedazo la transmisión son cualito estos frenos comparados con los míos son distintos estos frenos la potencia que tienen para el precio que todavía manejan son a todo ritmo son potentes son potentes no pedal bob directo al sol maque maque no veo nada con la anti yo no me arriesgo a tirarme nada sin mirarlo así llevo muy poco tiempo bueno todo el polvo en los ojos corto en la raíz no veo poco estaba mejor con antiparra estoy pillando en la maña como le estoy diciendo un poco más la pista rica el coligüe peligroso que estilo la quiero hacer sin polvo esa hay que llegarla que rica lo has visto que rica lo has visto era grande pero lo que nada me caía estaba muy divertida la raíz pesada esa que le paso? no me frena no? mira mira lo que pasa en esta el semi slick atrás esta re falosa la hoja o esta re falosa mi neuma? la hoja la hoja que oscuro me cuesta poner la postura correcta en estos pedales para que me quede como me desagarran en cualquier posición debe ser pura costumbre no se si nunca he ido ocupando pedales de terrasina no, supe si se fue bien o no ante la duda al hoyo jajaja ragragragrag corabss coraba, coraba este medio desinflado tras por ese ¿Qué fiel they do? Como que el acleta va a aguantar, no va a ser un limitante en los saltos que podía hacer. Cae como saco, papá, ay no, por ti, buena con las piernas, pobre acleta. Más larga que he doblado, bueno, la manejo más adelante, no sé. Oh, hay un hoyo y al final esta acuática se bajó en hoy. Está toda la rota en la pista, que acá es que le estén aprovechando tanto. Como que logro que mis patas floten arriba de los pedales, de una a otra manera, por la buena o por la mala. Vuela caleta, como es rígida, se levanta mucho. ¡Suscríbete al canal!